La Universitat Politècnica de València ha celebrado el solemne acto de clausura del curso académico 2020-2021, un curso marcado por cambios que, según palabras del rector de la Politécnica, José Capilla, definirán la dirección para avanzar. Hemos visto con más lucidez la enorme importancia que tiene la presencialidad y el máximo aprovechamiento de la vida en los campus. La actividad investigadora ha adoptado nuevas formas. Hemos desarrollado nuevos esquemas y herramientas de colaboración a distancia que se quedarán con nosotros. Para el rector de la Politécnica, la sociedad se enfrenta a nuevos retos que afectan al planeta, al mercado laboral e incluso a la democracia. Y dejadme que hable de desafíos y nuevas barreras que romper. El mundo, Europa y la comunidad valenciana se enfrentan a desafíos inmersos. Hemos de encontrar un equilibrio sostenible entre los retos medioambientales, económicos y sociales, en pleno proceso de transición ecológica y de transformación digital. Capilla destaca que la Politécnica puede aportar mucho en la resolución de los nuevos problemas. La UPV, comprometida con el avance en la frontera del conocimiento, con la formación de la ciudadanía y con el impulso del cambio en la sociedad valenciana, siempre estará trabajando para convertir esos desafíos en oportunidades y dar respuestas a la sociedad. Ivana Casulla, investigadora distinguida en el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV, ha impartido la lección académica que ha versado sobre la fotónica, una revolución tecnológica que marcará el futuro. Casulla ha finalizado su intervención con una llamada a apostar por el talento. Si no queremos perder competitividad frente al resto del mundo, debemos apostar ya por la captación del talento de excelencia y aún más importante me atrevería a decir por el mantenimiento del talento que tenemos ya aquí y ahora. En el acto de clausura se ha investido a los nuevos doctores y doctoras que han merecido premios extraordinarios de tesis doctoral. Daniel Catalá ha intervenido en nombre del grupo y ha finalizado con una defensa de la ciencia. La reivindicación del esencial papel de la academia, de la ciencia y la investigación en definitiva, en una sociedad que ha comprobado que son precisamente estos los elementos clave, no solo para salir de tan amargos escenarios como el que ha dibujado la pandemia a nivel global, sino para impulsar procesos de innovación abierta que sin barreras ni obstáculos permitan a la universidad colaborar estrecha y decididamente con el resto de actores de dicha sociedad. En el acto de clausura se han otorgado reconocimientos a los prestigiosos sellos internacionales de calidad EURES y EUROINF concedidos a nuevos grados y másteres universitarios de la UPV y que han recogido las personas responsables de estos títulos. El acto ha contado con la asistencia de personalidades como la directora general de universidades de la Comunidad Valenciana, Pilar Ezpeleta, que ha felicitado a la UPV por su contribución al talento y al conocimiento en la comunidad.